Sendero, facilita tu camino al éxito. Sendero es un nuevo herbicida que se mueve hasta la raíz de la planta. Sendero controla la maleza más común en potreros y con ello se produce más alimento para el ganado. Es un nuevo herbicida para el control de hojas anchas. Sendero es un herbicida fácil de usar ya que se mezcla con agua, actuando de manera rápida hasta la raíz. Contiene una mayor consistencia en el control general de las malezas, de importancia económica y no afecta a los pastos establecidos. Sendero controla las siguientes malezas. Guizache Pujual Escobilla Pata de vaca Cinco negritos Capulín Olín Solinmán Entre otros Beneficios de usar Sendero Alta productividad de forraje Es el herbicida más completo para el control de la maleza más común en los potreros. Es el único producto que controla algunas malezas difíciles como Olín, Cinco negritos y con ello se produce más alimento para el ganado. Sano desarrollo en pasto Sendero Sendero usado correctamente no daña el pasto, por lo tanto, las praderas son más productivas. Revalorización de la tierra Ranchos limpios con abundante pasto tienen un mayor valor. Nueva tecnología Mejores resultados Mejores resultados Más productividad Para más información, contacta a un asesor técnico de Super Ganadería o visita nuestra página web. Sendero Facilita tu camino al éxito Patタnego Vamos a un asesor técnico de Super Ganadería. Por lo tanto, Varți Os censuran'ta que la natura Cre offendeniben Tapads Castanitte tu聲 Am beam